Cuando empecé a tatuar sentí que mi foco solo estaba puesto en hacer la línea recta bien, en centrarme en pequeños detalles, en hacerlo todo perfecto y con delicadeza, que al final el tatuaje es una responsabilidad enorme y al final me evade de todo, me centro simplemente en el calco, en hacerlo bien el dibujo y al final me libera, es como que mi mente solo está puesta en esto. En septiembre, octubre empiezo un curso y me llevaron otro día para empezar, entonces me saqué el curso de higiénico-sanitario. Ahora mismo estoy un poquito practicando de vez en cuando, cuando puedo, y nada, muy contenta, muy ilusionada. Quiero ir poco a poco conociendo este mundo, practicando, sacándome cursos y bueno, por qué no, en un futuro, pues dentro de 15 años veo que se me da bien, que me da el gusanillo por abrir un centro a mi nombre, pues sí, por qué no. Ale me dijo que me dejaba, pero primero quiere ver cómo le tatúa a Jenny, que Jenny sí que me ha dicho que me deja, y luego Ale a ver si le intento convencer a otro, si le hago bien a Jenny, pero seguro que sí, así que sí. Bueno, estos son algunos de los diseños que he hecho. Este es el más especial, que no se ve muy bien porque está el flash, pero es que le dice a mi hermana, porque mi abuela siempre le dice sirenita, 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 y es la silueta de una sirena. No, por ahora no, es que los círculos son lo más difícil en el mundo del tatuaje y por ahora no me atrevería a tatuarme yo sola a los aros olímpicos porque puede salir un cuadrado. Este es mi próximo diseño, otra súper nena, que no se note que me gusta.